Después de mucho tiempo vamos a volver a escuchar al maravilloso grupo Band Maid directo desde Japón con su último tema que se llama Chambers y que dice de la siguiente manera Parece que arrancamos en un drop de porque la cuerda más grave de la guitarra en vez de estar en Mi está afinada en Re un tono abajo para que suene más grave, más power, más rockero esto da cuenta de que va a ser una gran canción o no, puede ocurrir todo lo contrario Fíjate cuánto poder están haciendo efectivamente es un drop de con lo cual vamos a estar en Re menor lo más probable por la sonoridad que está teniendo y están haciendo el riff sobre una nota pedal que es justamente ese mismo Re más grave de la guitarra y fíjate cómo cambia la ecualización de la guitarra primero suena como opaca, apagada como si fuera radial, como si estuviera ahogada y después se abre cuando entra la batería abre el tono entero como si lo hubieran ecualizado le hubieran cortado los agudos y después los hubieran abierto para dar esa sensación de que se agiganta el sonido tiene una base poderosísima ya hemos escuchado esta banda, ya la hemos analizado y sabemos que hacen las cosas excelentemente bien pero nunca dejan de sorprendernos fíjate que incluso ahora la voz de la cantante también suena radial, como apagada como envuelta en sí misma y vamos a ver si después despega al igual que lo hizo la guitarra o no y las dos voces, incluso la de la corista que también es la guitarrista la voz de la cantante la panean hacia la derecha y la voz de la guitarrista aparece hacia la izquierda como respuesta a la voz principal como siempre te recomiendo que utilices auriculares para poder apreciar mucho mejor lo que estamos escuchando fíjate que toda esta sección que sería como la primera estrofa está suporteada está basada en el mismo riff que habíamos visto sobre el drop D maravilloso y acá hay un dato interesante si estuviéramos en Re menor puro sería algo como en las notas que aparecen acá lo que acabo de tocar pero fíjate que en ese momento pasa lo siguiente aparece el Mi bemol como un segundo descendido algunos le llamarían segundo napolitano muy interesante vamos a ver cómo dice el estribillo siempre tiene mucha onda no tiene como este ritmo que parece que va súper acelerado pero uno lo puede seguir más tranquilamente te recomiendo que veas los otros análisis que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción donde hemos entrado mucho más al detalle en algunas canciones muy particulares de hecho me llamó mucho la atención la batería que hay al principio de esta canción que parece como una suerte de artcore es un estilo muy álgido que mezcla incluso rock con música electrónica y queda tremendamente bien fijate el bajo prestale atención al bajo te recomiendo que utilices auriculares para poder apreciarlo mucho mejor y en el riff en la parte final siempre se escucha como que hay un descenso cromático llevado a la octava siempre suporteado con la nota pedal sobre el re del drop d que suena muy interesante incluso puede ser una marca característica de ella porque si mal no recuerdo en otros análisis también hemos detectado este juego con los cromatismos y fijate incluso los redobles los atresillados el torre muy apoyado sobre todo el ritmo de las cuerdas tanto el bajo como las guitarras en la batería duplicando rítmicamente lo que están tocando haciendo que suene todo como una gran masa sonora casi cinematográfica bajo tocado con púa hace que suene todavía más poderoso bien punzante bien penetrante y muy bien tocado por supuesto la verdad que me gusta mucho lo que hacen estas muchachas si tenés información acerca de la canción Shambles entiendo que la traducción sería algo así como Ruinas si sabes de qué va la canción por favor déjalo escrito debajo en los comentarios fijate cómo fueron variando también el paneo otra vez auriculares o unos buenos monitores para poder apreciar esto porque las voces son llevadas a un lado y al otro para que uno como espectador como oyente no pierda la atención en la canción y no suene aburrido porque cuando uno compone una canción una estrofa puede ser muy parecida a la otra pero si le agrega estos pequeños condimentos funcionan muy bien y fijate que pasa algo muy interesante también aparece la subida épica por un breve momento muy de fondo la subida épica es como la de los videojuegos ¿no? le llamamos a esto algunos le dicen sexto séptimo antiguo primero y que queda muy bien le da un sentido de epicidad lo vuelve tremendamente épico al instante y en esta clase de música funciona muy bien porque fíjate que hay muchísimas cosas sonando al mismo tiempo en simultáneo y uno no llega a captarlas todas y por eso tiene que volver y volverlas a escuchar y por eso resultan tan atractivas esta clase de construcciones musicales le dejaron una parte de transición al bajo para que se pueda lucir algo también característico de esta banda es que todas las integrantes se lucen no solamente porque son grandes músicas sino porque en todas las canciones hay aunque sea un pequeño espacio para cada una de ellas para que uno pueda prestarle atención únicamente a ese instrumento a esa sonoridad a ese intérprete y pueda gozar justamente de ello como no puede faltar nunca en una banda de rock tiene que haber un buen solo de guitarra eléctrica o a lo sumo de sintetizadores como esta es una banda que no tiene teclados no tiene sintetizadores si quieren puedo sumarme no tengo ningún problema pero siempre tiene que haber algún solo para romper con la dinámica de estrofa estribillo estrofa estribillo y posibilitar de alguna forma una nueva sección también muy característico del rock del heavy o del prog en todo caso el descenso por semicorchear uno siente mucho placer al escucharlo por eso si te gusta esta banda seguramente estas pequeñas cuestiones estos pequeños rudimentos que aparecen por ahí son muy atractivos si conoces alguna otra canción que te gustaría que escuchemos y analicemos por favor dejala escrita debajo en los comentarios fíjate que ahora introdujeron una parte más pop si querés como alejándose un poco del rock heavy que estábamos escuchando hasta ese momento y está la guitarra eléctrica pero haciendo un arpegio muy suave muy interesante porque es contrastante fíjate que veníamos del super power del solo de guitarra eléctrica y ahora se aplacó todo y van increyendo van incrementando el poder seguramente para desembocar en el último estribillo porque por lo que veo está terminando la canción pero fíjate como aparecieron unos coros de dos o tres voces que iban como apareciendo desde atrás acompañando el crecimiento del poder de la música y eso es un dato de color de producción musical muy interesante lo que ocurre muchas veces con las bandas es que a medida que avanzan afianzan su estilo y tienden a repetirse de alguna forma porque en realidad el formar un estilo de alguna forma es encontrar algo que se identifique con uno y que uno puede identificarse con ello y repetirlo porque lo hace propio justamente sin embargo en ella se encuentra que siempre hay aunque sea una cosita distintiva y es que quizás parte de su estilo eso también no buscar siempre algo nuevo en lo que ya vienen haciendo y me parecen muy buenas en lo que hacen por favor te solicito que me recomiendes alguna otra canción para escuchar y analizar de ellas porque la verdad que es siempre un éxito final con el descenso cromático a la octava que veníamos mencionando y un suspiro final de la cantante para darle cierra a esta canción que nos ha dejado en ruinas siempre agradezco mucho que me recomienden esta clase de canciones porque podemos encontrar pequeñas cosas que a nivel musical son muy nutritivas e interesantes y dan cuenta de alguna forma en lo posible de por qué nos gustan estas canciones así que recomendame más debajo en los comentarios y si llegaste hasta acá y te gustó este video recordá que podés suscribirte darle un like y compartirlo con un amigo o amiga para que pueda llegar a más personas por lo pronto te dejo con estas otras canciones analizadas que tengo preparadas especialmente para vos chau 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 chau